Al momento en que levanto la mirada para dar gracias por la lluvia, por el sol, por las nubes y por todos los seres alados, caigo en cuenta de mi parcialidad. Entonces, un tanto apenado, cabizbajo, agradezco la existencia de las hormigas, de los caracoles, de las serpientes y, sí, de los gusanos, tanto de los invertebrados como de los que parecen homo sapiens, aquellos en los que pongo en tela de duda lo de pensantes por su parcialidad, por su traición y miseria. Al instante caigo en cuenta de mi desvarío y retomo mi nobleza perdida para agradecer a todos los seres de la tierra, sí, a todos, hasta aquellos de los que hay que cuidarse. Gracias por existir. Gracias. Gracias.